Música 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 Mira, ese gómez y la gozo Oye, ese río es calentioso Mira, ese baile es contagioso Oye, bailarte es tan dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú tienes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Para toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Oh, 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 oh Ay, qué tal, soy Rima de Cumbia Hambre para la parejita Un saludazo para ellos que se animaron a bailar